¿Qué es el ECO Cargador? Nosotros realizamos el ECO Cargador con un compañero que hoy no está presente, Alejo Razo. Nuestro proyecto se basa en la problemática de la actualidad de los celulares, que evolucionan pero la batería siempre sigue siendo la misma, por lo cual la síntesis de nuestro trabajo es lograr cargar tu celular mientras usas la bicicleta, contando con un alternador, algo parecido a un diénamo, y además con un soporte donde podés llevarlo, así lo ajustás a cualquier teléfono y usarlo en GPS o lo que lo quieras utilizar. ¿Fue el proyecto que presentaron aquí en la feria de la escuela el año pasado, no? Sí, fue lo mismo, nada más que lo mejoramos, achicamos el diseño, mejoramos el diseño, y esta vez en vez de realizarlo como el año pasado aquí en la escuela, lo elaboramos con una impresora 3D, haciéndolo de plástico para que sea más factible. Y bueno, ¿cómo fue la evolución? Y bastante bien, nos hicieron varias preguntas, por suerte pudimos responder la mayoría, teniendo así casi ningún problema, alguna vez se nos pusimos nerviosos, pero logramos salir adelante y por suerte pasar a la segunda instancia. Bueno, ¿fue uno de los proyectos elegidos para la próxima instancia? Sí, la verdad muy feliz porque no me imaginaba lograr pasar, pero logramos terminar el proyecto a tiempo y con una buena presentación y que le haya gustado el jurado. ¿La próxima etapa se sabe dónde va a ser, cuándo o todavía no? Me parece que es en Mar del Plata, pero la fecha todavía no está puesta, debe ser después de las vacaciones de invierno. Bueno, eso ya es instancia provincial, ¿no? Sí, ya participamos con toda la provincia. Bueno, Gonzalo, la jornada comenzó temprano y llegaron acá medio tarde, ¿no? Se hizo muy largo, arrancamos acá a las 6 y media y llegamos a las 8 de la noche, así que se hizo largo. Bueno, ¿y quiénes participaban en esta instancia? Había creo que 114 escuelas, o 114 están, y participaban desde nivel inicial hasta nivel secundario. Estaba dividido por etapas y por niveles. ¿De escuelas de la región? De la región. Bueno, por acá contanos en qué proyecto estuviste participando. Estuvimos trabajando en el proyecto de cómo la empanada nos representa culturalmente a la Argentina, estuvimos investigando sobre la empanada y las diferentes recetas que se utilizan en cada provincia y el top de las mejores provincias que se destacan en la fabricación en nuestro país. ¿Esto con qué materia lo hicieron? Construcción de la CUNIA en el segundo año. Con todo el grupo estuvimos trabajando y fuimos dos representantes titulares y uno suplente. ¿Y cuál fue la devolución que recibieron del trabajo? La devolución todavía no la eligieron verbalmente, pero la enviaron por texto. Dijeron que el proyecto estaba muy bueno, una idea muy original, que era la primera vez que lo vieron en la feria, y que estuvo bastante bien redactado y que les gustó mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!